Música ¿Empezamos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 7, 8 El 13 de mayo la Virgen María Bajo de los cielos sacó va de airear Vestida de blanco radiante fue el sol Sobre una encina la Virgen se vio Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María A los tres niñitos a quienes hablo Lucía, Jacinta y Francisco Martón A los pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haced penitencia, haced oración Por los pecadores la Virgen pidió El Santo Rosario constante rezar Y la paz al mundo el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María La Virgen bendita les pide guardar Secretos que al Papa debían contar Y como una prueba de la Virgen de los cielos Como una prueba de toda verdad El Sol se estremece y todos creerán Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Y este es el salido de tu encuentro para todo el mundo Como de pensar te varía en compensar el amor Si tu verse le grabas a los caudidos por el dolor Pisas de nuestro suelo cuando empezábamos a nacer Y nuestra raza se amamandó de ti a la luz de la fe María de la Merced, esperanza nuestra caminar En tus manos abiertas muestra el sendero de la unidad Y cuando estalle el sol de Latinoamérica sobre el vuelo Nos oirás cantar de un canto nuevo María de la Merced, esperanza nuestra caminar Y darnos la libertad ¿Cómo sentir los jóvenes, madre, y no caminar contigo? Si nuestro pueblo llama a tus vueltas como ayer los cautivos Un tiempo nuevo nos llama a todos fuertes a trabajar Y nos acercamos de aquellos que son todos fuertes a trabajar Si Jesús floreció en tu vientre, que florezca la tierra Y se verán el pan de a los pobres que no existan condena María de la Merced, esperanza nuestra caminar En tus manos abiertas muestra el sendero de la unidad Y cuando estalle el sol de Latinoamérica sobre el vuelo Nos oirás cantar de un canto nuevo María de la Merced, esperanza nuestra caminar María de la Merced, esperanza nuestra caminar Y darnos la libertad Y darnos la libertad Muestra el sendero de la unidad Y cuando estalle el sendero de Latinoamérica sobre el vuelo Nos oirás cantar de un canto nuevo María de la Merced, esperanza nuestra caminar María de la Merced, esperanza nuestra caminar María de la Merced, esperanza nuestra caminar Y darnos la libertad Y danos la libertad Seguramente cada familia hoy necesita rezar, pedir, agradecer Por la salud, por el trabajo, por aquellos que están desocupados Por aquellos que están desunidos, por aquellas personas que están enfermas Por aquellos que están con mucho miedo, con mucho temor Y por aquellos que también están recuperándose Después de haber padecido la enfermedad que provoca el virus COVID Por diferentes motivos, cada uno seguramente está necesitando Tener un diálogo con la madre Para eso nos vamos a poner en silencio Para que cada uno tenga su momento Y luego continuamos con las oraciones ¡Gracias!